¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, acá vengo con una nueva clase de dibujo en nuestro cuadernito de bocetos. Ya han visto varios de estos ejercicios que les estuve compartiendo acá en mi canal de YouTube. Así que bueno, hoy vamos a ver ojos. Tenemos clase de ojos. Yo ya hice varios ejercicios de labios, de narices para mí. Y bueno, los hago para después compartirlo con ustedes para que puedan aprender también en diferentes posturas. Bueno, hoy vamos a ver ejercicio de ojos. ¿Cómo tienen que hacer para dibujar un ojo en buena proporción, en distintas posturas? ¿Cómo vemos que trabajo nariz y labios? Acá hice ejercicios de ojos. No lo desarrollé. Si ustedes quieren que lo desarrolle, me dejan en comentarios y les desarrollo la clase. Acá hice dos ojos, porque no es nada fácil hacer los dos ojos iguales. Y también desarrollé la pupila y el iris con un poquito más de realismo. También acá las pestañas, en distintas posturas, ojo cerrado, ojo abierto y de perfil. Y narices. Bueno, yo estuve practicando mucho, como verán. Si quieren que yo les desarrolle este tipo de trabajos, me lo dejan en comentarios y les grabo las clases. También podemos hacerlo con colores, si quieren, a este tipo de ejercicios con pintura acrílica, como trabajo yo, también lo podemos hacer. Bueno, vamos a nuestra clase del día de hoy. Comenzamos siempre con un lápiz HB. Yo utilizo el lápiz HB para dibujar. Sobre todo si hacemos una estructura, un boceto, lo hacemos con un lápizito suave para después poder borrarlo. Yo, para que ustedes lo vean, lo voy a hacer con un lápiz blando, 6B, para que me puedan ver. Y después ustedes lo trabajan con HB. Bueno, ¿cómo trabajamos el ojo? El ojo lo trabajamos con las partes de la anatomía. Entonces comenzamos dibujando un círculo, que sería la esclerótica, que es esa parte blanca que se ve del ojo. Voy a tratar de hacerlo bien redondo. El lápiz blando lo que tiene es que no se puede borrar. Bueno, la esclerótica es esa parte blanda que vemos en nuestro ojo. Hacemos el círculo. Ahora vamos con el iris, que es la parte que tiene color. Y la pupila. Estas son las partes de nuestro ojo. La pupila siempre va en color negro y le dejamos un brillito. Esto está adentro de la calavera. Luego tenemos hueso. Y ahora vienen los párpados. Tenemos el párpado superior, que tapa un poquito el iris y el inferior. Si no tapa el iris, el ojo se ve como asustado, así que es necesario que le tape esa partecita de arriba. Bueno, tenemos el lagrimal, esa parte que se estira y cubre la esclerótica. Acá tenemos la parte donde van las pestañas de abajo y las pestañas superiores. A veces se ve, a veces no, depende el dibujo. Luego tenemos el párpado móvil, también sobre la esclerótica. Y marcando en estructura, tenemos la ceja. Hacemos un boceto de nuestra ceja. Bueno, ahora vemos que nos queda el círculo marcando el sector donde va a ir la sombra. Tenemos el párpado, como está sobre la esclerótica. Esta esclerótica que la vemos blanca, pero tiene muchos colores. Tiene celestes, tiene rosas, tiene violetas. Como está sobre el párpado, nos da sombra. Nos da una sombra. Eso siempre tiene que estar bien oscuro. También sobre el iris. Tiene que estar bien oscuro. Para que se note que está debajo. Se tiene que notar que está debajo. Yo no lo voy a trabajar demasiado, porque lo que yo quiero que ustedes vean, sobre todo, es la estructura y la composición del ojo para que lo puedan dibujar bien. Si quieren que trabajemos esta parte, después lo vemos, pero en un dibujo simple no es necesario. ¿Sí? Esta parte es como muy transparente del ojo. Y bueno, aquí tenemos distintos colores. Marcamos bien la sombra. Es muy importante este tipo de sombra. Bueno, y ahora vamos. Como es una esfera, tenemos hacia los costados. Vamos a ver si se borra este lápiz blando. Hacia los costados vamos a tener sombra y en el centro vamos a tener luz. Así como funciona una esfera. Siempre va a ser igual. Esto tienen que aprender a trabajarlo y siempre va a ser igual. Va a cambiar el formato del ojo, pero el volumen es el mismo, porque todos tenemos esclerótica, todos tenemos iris y demás. Abajo también tenemos una pequeña sombra, ven, de donde viene esa bolita, pero no hay que acentuarla demasiado porque se ve como una ojera. Y el lagrimal es esta parte carnosa que se ve en todos los ojos, es distinto. Así que tienen que hacer este ejercicio mirando ojos. ¿Sí? No lo hagan sin mirar ojos porque les va a quedar raro. A mí me está quedando raro, pero bueno, es la parte anatómica del ojo. Cuando hagan ejercicio, busquen fotos. Bueno, acá iría el tabique, así que también tiene sombra. Y ahora vamos con las pestañas. Complicadas las pestañas. De abajo hacia arriba. Hacemos todas las pestañas. Y las de abajo, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cuando trabajamos pelo, siempre lo enseño de la misma manera. Trabajamos pelo. Bien, ahí ya tenemos listo el ojo. ¿Cómo trabajamos pelo? Aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Aprieto, aprieto, no. Aprieto, suelto. Aprieto, suelto, aprieto, suelto. Y de esa manera, hacia atrás, voy trabajando la ceja. Sobre la estructura que yo dibujé, comienzo a trabajar los pelitos. Todo hacia atrás. ¿Sí? Pelitos sueltos, pelitos sueltos. Y trabajo la ceja. Las pestañas salen de a dos. A veces salen agrupadas. Se juntan en la punta algunas. ¿Sí? Para esto necesitan mucha práctica. Para el pelito se necesita práctica. Bueno, de esta manera ya tenemos el ojo dibujado con todas sus partes. ¿Sí? Es simple que tengan en cuenta todos estos pasos a seguir. Ahora yo les voy a mostrar. Bueno, acá tienen el ejemplo, ¿sí? De cómo viendo el volumen, luz y sombra, ustedes pueden lograr ojos realistas. ¿Sí? O dibujos un poquito más sueltos. Pero siempre son ojos. Siempre van a ser ojos siguiendo el proceso que yo les expliqué recién. Todo va a depender del grado de realismo o del grado de dibujo que ustedes manejen. La cantidad de horas que dibujan y demás. Esto, si quieren, yo les puedo hacer el ejercicio para mostrarles cómo lo pueden trabajar. Al igual que las pestañas. Me lo dejan en comentarios. Bueno, ahora yo les voy a hacer un ejercicio. Mientras le cuento un poco algunos tips que tienen que tener en cuenta al momento de dibujar ojos. Lo primero que tienen que tener en cuenta cuando comienzan a dibujar es que ningún dibujo es perfecto. Todos los dibujos son como tienen que ser y nos encuentran en distintos estadios de nuestra manera de dibujar. Ahora, si sos muy principiante, te recomiendo que calientes la mano antes de comenzar. Es necesario. Si no saben lo que es coordinación, observación, yo tengo un curso de dibujo también. Como así, también tengo el curso de dibujo de rostro. Si no saben dibujar rostro, les voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video. Pueden adquirir los cursos de donde quieran porque ya están grabados. Bueno, tienen que calentar la mano antes de dibujar para que la mano, el cerebro sobre todo, entienda lo que la mano hace con más facilidad. Y a veces empezamos con la mano fría. Los primeros dibujos no van a ser iguales que cuando terminemos luego de media hora, una hora. Recuerden, el boceto, que es la estructura. La estructura son patrones, son líneas que nosotros seguimos para poder llegar a donde queremos ir. Siempre usamos estructura. Entonces, van a comenzar con un lápiz HB, siempre que sea de dibujo. Y luego, por un lápiz blando, 6B, 8B, a partir de 5B, cualquiera. Yo uso un hisopo para correr un poquito los grises, sobre todo. Pero yo no dibujo mucho, yo uso el dibujo como un medio para llegar a la pintura. Pero bueno, es importante dibujar bien y darle al volumen. Así que esas cosas tenganla en cuenta y que tienen que dedicarle tiempo. Para dibujar bien se necesita, en general, tiempo. Yo acá trabajé este ojo bastante suelto, me gustó mucho. Lo encontré en internet y me gustó este formato de ojo, que no es un ojo absolutamente real, pero es un ojo y me gusta lo que transmite. Así que por eso elegí este diseño para compartirlo mientras les contaba estas cositas a tener en cuenta con el dibujo. Bueno, antes de terminar, si te gustó este contenido, seguime, dale like, suscríbete, sugerime alguna clase que te interese. Cuando tengo tiempo, siempre les dedico un videíto a los que me comentan. Acá dando detalles. Yo tengo un lapicito chiquito que tiene una goma detrás y me gusta esa goma, por eso uso, fíjense que no uso demasiadas cosas para dibujar. No se necesitan materiales caros, solo sentarse a dibujar. Bueno, así quedó el ojo que les mostré. Tengan en cuenta que siguiendo la estructura... Me cuesta dejarlo. Siguiendo la estructura que hicimos primero, podemos dibujar todo tipo de ojos. De todo tipo. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.